Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Un sábado más economía para todos. Si creen que le voy a dedicar a analizar ni medio minuto lo que ocurrió ayer otra vez en el Consejo de Ministros, ya les digo que no. Que ya esta grosería que significan estos Consejos de Ministros, ayer otros 600 millones más o menos, para cosas tan necesarias, no le iba a decir necesarias, es decir, urgentes, como las minas, a descentar ahora las minas abandonadas, volver a repartir dinero para la violencia de género, volver ahora a decirle a las pymes que les va a dar dinero, pero en un plan hasta el año 2030, no nos tomen el pelo. Así que no le vamos a dedicar ni medio minuto, porque esto es campaña electoral de Pedro Sánchez, así que que se la haga él yendo a los mítines. Si puede ser que no vaya en Falcon, mejor, porque lo que está haciendo es ocupar y usar el Falcon, que pagamos todos para ir a los mítines del Partido Popular, para que luego diga la señora Carmen Calvo que no utiliza el Falcon nada más que para cosas de presidente del gobierno. Aquí lo preocupante y de lo que habría que hablar y de lo que tienen que hablar todos los partidos en esta campaña electoral es que la economía española está en clara desaceleración, que cada día hay más datos preocupantes, que hoy hemos conocido que los trabajadores en proceso de EERE han subido un 26%, solo en enero 253 nuevos expedientes de regulación de empleo. ¿Y por qué? Porque ya las empresas están alegando que están rebajándose sus beneficios, que lo están empezando a pasar mal. ¿Por qué? Porque han subido los costes laborales desaforadamente, porque los costes de la energía, porque las cotizaciones, por tantas, por los impuestos. Entonces, claro, si quieren que además se reduzca el empleo, pues lo llevamos muy mal. No solo eso, sino que esta semana hemos conocido varios informes, entre ellos el del BBVA y el del Fondo Monetario Internacional, que se atreve a decir por escrito que España en los próximos dos años no va a rebajar el número de parados. Entonces, vamos a ver, que tenemos que cambiar el sistema de pensiones, que tenemos que hacer algo con el mercado laboral. A esto es a lo que se tenían que dedicar los partidos estos días a ver cómo piensan afrontar esta situación. Mientras tanto, nosotros lo vamos a hacer aquí y también les vamos a contar lo que proponen en materia económica, en las áreas más importantes, porque por supuesto no nos da tiempo a leernos y a analizar en profundidad a todos, pero sí en los temas más importantes, el mercado laboral, las pensiones y el estado llamado estado del bienestar, con algunas pinceladas que ya empiezan a darnos algunos de los partidos. Y escucharemos aquí, pues a la calle, escucharemos a Tony Roldán y traeremos también, que por fin hemos conseguido saber algo del programa económico de Vox, en esos terrenos, en los dos más importantes me parecen a mí, en el mercado laboral y en las pensiones. Así que vamos con todo esto, nada, ya. Economía para todos, con Carmen Tomás. Hoy me acompaña el profesor Raga. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Y muy buenas tardes, Luis Fernando Quintero. Muchas gracias, Carmen. Encantado. Ya te han oído los domingos. Aquí no habías vuelto al sábado. Bueno, pero aquí estamos, sábado y domingo. Ya estamos aquí, sábado y domingo. La economía en Es Radio se escucha los fines de semana. Bueno, primera cosa que os iba a decir. No me habléis del Consejo de Ministros porque no voy a dar la palabra para semejante grosería, que es ya la de volver a utilizar otro viernes para tomarnos el pelo y para hacer campaña electoral. Para lo que deberían de utilizarse esos viernes sería para ir diciéndole a los españoles la verdad. No lo que dice la señora Calviño, que nos miente como bellacas otra vez, y les voy a... no lo digo yo, lo va a decir ella. O sea, que por qué pensamos en esto, que todo lo que nos están diciendo son cuentos. Ha habido una reducción notable del déficit público y que nuestras previsiones de ingresos y gastos pues no estaban muy desencaminadas, ¿no? Así que yo creo que si nuestra previsión es la reducción al 2%, pues no veo por qué tiene que haber un ajuste adicional a corto plazo o inmediato, ¿no? Lo que hay que seguir es con una política fiscal responsable y coherente de cara al futuro. Bueno, o sea, resulta que todos los informes del Banco de España, de la IDEF, ya hasta de la IDEF, porque últimamente estaba la IDEF un poquito en plan Banco de España 2008, pero bueno, parece que va reconduciendo el tema. El Fondo Monetario, que dice que ni de coña vamos a cumplir el déficit, y nos sale esta señora que ya hemos dicho varias veces que estaba ya con cara de Solves, diciéndonos estas cosas, pero ¿usted cree que no nos vamos a creer a estas alturas estas cosas? Pero yo me pregunto otra cosa, ¿puede el coste de ser ministro ser tan alto? Para desprestigiarte de esa forma. Es decir, vender una su dignidad, vender una su saber, vender una su currículum, porque esta mujer tenía un currículum muy aceptable en la Unión Europea. Cuando fue nombrada ministra fue la más aplaudida por ser la que mejor cartel tenía en Europa, porque venía a poner un valor consolidado. Todo eso lo puedes quemar solo para ser ministro. Es que esto no lo entiendo. Pero es que nos llevamos las manos a la cabeza en estas declaraciones sobre el déficit público, que es que se las trae, hablando de política fiscal responsable, que se las trae, pero es que el ejemplo más claro lo tenemos de hace unos meses, cuando se subió el salario mínimo, y dijo la señora Calviño esta misma, la ministra de Economía, dijo que las subidas del salario mínimo nunca iban a suponer un aumento del paro o un incremento del desempleo en absoluto, que en los países donde se aplicaba, al revés. Habían subido los salarios mínimos y había crecido muchísimo el empleo. Esto lo dijo Calviño. Luego su secretario de Estado la tuvo que corregir dos días después. Sí, luego corrigieron otra vez al secretario de Estado por decir la verdad. Pero es que los datos de empleo no mienten, y los datos de empleo desde que se subió el salario mínimo ya recogen ese impacto. Sí, que sí. Pero es que esto, a los que sois más jóvenes, Luis Fer, bueno, os queda la tarea mía. Ya has visto qué dice Luis Fer. Mientras el sepulturero me permita, pues seguiré por aquí. Pero ya poco puedo hacer, ¿no? Lo quiero decir, es que yo, si yo fuera joven ahora, diría, no tiene solución. Me tengo que marchar fuera. Tengo que irme a un país donde no se mienta. A un país donde las cosas se den en un orden. En un orden. Aquí no hay orden jurídico, ni hay orden económico. Utilizamos los términos, nuestra querida Carmen, presentadora, directora y el gran factotum de este programa, acaba de decir que ha habido una desaceleración. ¿Por qué no le llamamos contracción? Desaceleración es un término muy benévolo. O sea, vas deprisa, pero un poco menos deprisa que antes. Cuidado. No, no. Ha habido una, está habiendo una contracción. Que aún no se puede hablar de recesión por razón de tiempo. Hablaremos de recesión cuando llegue su momento. Pero no atenuemos las cosas. Y cuando te sale, porque de un montón de ministros que tiene el señor Sánchez, yo no espero nada y por lo tanto ni siquiera les escucho. Pero había dos o tres que sí me podía interesar lo que decían. ¿Ha dejado de interesarme? ¿Ha dejado de interesarme? Porque son mentiras pagadas. Y esto no. Esto es muy duro. Y el único que dijo la verdad sobre dos asuntos, que era el secretario de Estado de Seguridad Social, que dijo una verdad sobre el sistema de pensiones que no daba para 10 años y que iba al salario mínimo, iba a perjudicar al empleo, y le callaron la boca a los cinco minutos. De hecho, no ha vuelto a hablar. Desde que dijo lo del salario mínimo, no ha vuelto a hablar. No, pero que además, con signos clarísimos y son, hay que decirlo abiertamente, vamos a ver, los indicadores principales que nos indican, si valga la redundancia, si estamos yendo en una tendencia alcista o bajista, más recesiva, los conocemos todos. Y si los conocemos nosotros, por supuesto que los tienen y los manejan la señora Calviño y compañía en el gobierno, el índice de producción industrial, la venta de coches, la demanda de electricidad, estos factores, las exportaciones, los expedientes de regulación de empleo que los comentabas tú, han subido. Todos estos indicadores están ya, ese indicador están ya en valores recesivos. Es decir, las caídas que han experimentado, estos indicadores están ya en terreno de alerta de recesión. Esto quiere decir que antes o después la recesión llegará. Entonces, oye, porque estés en una campaña electoral, siendo la ministra de Economía, conociendo esos datos como los conoces, sabiendo que están cerrando fábricas y que tienes estos indicadores encima de la mesa, no puedes tener el rostro de salir a la palestra y decir que aquí no pasa nada, que le falta decir que son unos antipatriotas, subsecretarios de Estado. Espérate, espérate, que todo llegará, porque luego vendrá y nos lo contará en un libro como Solver dentro de cinco años o seis o siete y nos contará la verdad del barquero, como hizo el Caradura de Solves, que luego escribió un libro diciendo, ojo, qué razón tenía Pizarro y cómo iban de mal las cosas, pero yo me tuve que callar y os tuve que mentir. Y pues eran como la égida del señor Zapatero. No, es que quiero que desaparezca mi negativa de la crisis de todos las actas y sesiones donde aparezca. O sea, después se avergüenza y sigue teniendo la poca dignidad de decir que no quede en la historia que ante una crisis monstruosa yo dije que no había crisis. Y que mi, aquel famoso, el plan, el per aquel de las aceras. El plan E. El plan E. Sí, el per es el otro. Pero en aquel momento llamamos el per de Zapatero. El per de Zapatero lo llamamos. Y el Tribunal de Cuentas una malversación casi. Sí, sí, sí. Resunta. Es que fíjate. Es que es verdad. Es que es verdad. En fin, no entiendo. Eso el Tribunal de Cuentas, de unos años después lo analizó y dijo que ese dinero se había tirado directamente al sumidero. Porque el empleo que se creó era gente que las propias empresas que iban a cobrar el plan E mandaban al paro para sacarlas otra vez del paro porque era una de las condiciones. Y luego se hacían bibliotecas y no sé qué que están cerradas porque, claro, no era hacer la biblioteca. El problema de hacer una biblioteca es que luego la tienes que llenar, la tienes que tener personal y la tienes que mantener. Y personal cualificado. Por supuesto. Que eso normalmente no está en el paro. Hago la biblioteca y ya está. No, haga usted la biblioteca y luego tiene que mantener la biblioteca a Nausea, lógicamente, para que la biblioteca funcione. Se hicieron bibliotecas para núcleos urbanos con menos población que capacidad tenía la biblioteca. Se hicieron polideportivos en áreas rurales donde no había gente que iba a usar esos polideportivos. Piscinas. Bueno, recordad que se hicieron rotondas donde el cartel del plan E costaba más que es lo que costaba hacer la rotonda. La rotonda. Y que la acera. Y una acera que no terminaba en ningún sitio. En ningún sitio, sí. Se hizo de todo. Bueno, pues... Además, destruíamos las aceras para hacerlas nuevas. Sí, claro. Daba igual. Eso no lo controlaba nadie. En ningún país son más bienes. No que te fundas un bien anterior para sustituirlo por uno nuevo. Eso. Otra realidad y que lo han puesto de manifiesto como decía antes. Estos dos informes y, por supuesto, los empresarios que están preocupadísimos. Tanto el círculo de empresarios como la COE como cualquier empresario al que tenga dos dedos de frente. Ayer la señora Botín en la Junta ya dijo cuidadito con los cortoplacismos y cuidadito tal para alertar en el sentido de que todas las previsiones van a la baja. Y os quería decir que, aparte de lo que habéis dicho de los indicadores que ya conocemos, están los indicadores adelantados. Que, por cierto, el sábado pasado dijo aquí Santa Cruz y luego se confirmó que ha pasado ya como pasó con Zapatero. Que como estábamos utilizando los periodistas esos indicadores para darnos cuenta y para analizar que todos de todos esos indicadores que son 18 o 19 a futuro, es decir, a 6 o 8 meses estaban más de la mitad en negativo y algunos en recesión, ya han quitado el cuadro de indicadores adelantados de la página del Ministerio de Economía. ¡Es lo lógico! Ya no se pueden conocer los indicadores adelantados que fue lo mismo que hizo Zapatero cuando empezó a darse cuenta y decía anda, ¿qué dicen estos periodistas de los indicadores adelantados? Que dicen que va a haber fuera, que los quiten de la página. Pues han hecho lo mismo. Sí, sí, sí. Es lo que se llama criterio personal de la democracia. Es alucinante. Igual que la burda utilización de los aparatos del Estado por parte del gobierno para maquillar o para dejar de dar los datos que interesan en los informes de empleo. Porque, ¿sabes? En Libre Mercado, en Libre Digital, publicamos que ahora ya en las notas de prensa que cada mes tienen que dar los servicios públicos de empleo del número de parados, el número de contratos, como los contratos indefinidos se están desplomando y el número de contratos sigue cayendo, este dato ya lo omiten. Directamente no hablan de... El párrafo que cada año siempre era el mismo, perdón, cada mes siempre era el mismo desde hace años ha desaparecido. Hay que irse a los cuadros y como piensan que la mayoría de los periodistas no van a ir a los cuadros, pues que pasa, que va pasando y efectivamente tienes que ir ahí a mirarlo, a expurgar. Por eso hay que leer Libertad Digital, Libre Mercado, escuchar Economía para Todos. Exactamente. Bueno, antes de entrar en materia electoral, un poco de... ¿No te presentas? No, yo no. Ya bastante han robado de aquí, de esta casa. No, yo digo en materia económica electoral, vamos con la noticia de la semana de Telefónica y enseguida seguimos. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, y es una noticia dedicada a millones de personas y es que el Euribor no morirá a finales de este año. Al final, el Parlamento Europeo ha decidido extender hasta finales de 2021 el periodo transitorio para que el Euribor y otros índices de referencia similares cumplan los requisitos exigidos en el reglamento sobre índices de referencia. El Instituto Europeo de Mercados Monetarios no va a culminar, pues, la reforma del cálculo del Euribor en la que estaba trabajando y que permitirá que él se pueda seguir tomando como referencia el actual tanto para los contratos ya existentes como para los que se firmen a partir de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, para empezar, vamos con lo último, ultimísimo que hemos conocido de Casado ayer que nos ha prometido el envío de una carta a todos para que conozcamos cuánto pagamos de impuestos y cuánto suponen las nóminas las cotizaciones sociales, no solo las que pagamos nosotros, sino también los empresarios. Un contribuyente recibirá en su casa una carta en la que le dice cuántos impuestos ha pagado, unido a que se publiquen las cotizaciones sociales en la nómina, no solo las que paga el trabajador, sino las que paga el empresario. Bueno, a ver si nos llega. A eso le llamaríamos transparencia. Exacto. No a suprimir párrafos. Fíjate, profesor, usted que es profesor, yo le llamaría educación financiera. Porque yo creo que el 90% de los españoles, a lo mejor me estoy pasando, yo creo que andará por esa cifra, no sabe que cuando le llega la nómina hay una parte de lo que él genera, que es por lo que le pagan el trabajo, que lo tiene que pagar la empresa y que encarece su puesto de trabajo en un volumen que si él lo cobrara le iría muchísimo mejor. Por ponerte un ejemplo. No, mira, la prueba es el salario mínimo. Tú dices, el salario mínimo en 900, es que eso no es lo que paga 900. Todo el mundo se cree que cobra 900. A ver, te ingresan 900, pero es que los propios políticos hacen eso, te engañan, te hacen creer que tú ganas 900, pero tú no ganas 900, tú ganas casi 1.300. Lo que pasa es que todo eso te lo quitan, te lo tas, se lo quitan a la empresa, se lo llevan para acá, se lo llevan para allá y a ti te quedan 900. Casi todo el mundo habla en neto, pero es que los gobiernos cuando suben el salario mínimo también hablan en neto. Desde luego y te olvidas, le hurtas del debate al ciudadano toda la parte del dinero que él genera, repito, que directamente se va a las arcas del Estado y que se va. Y yo creo que el siguiente paso que yo daría si fuera Pablo Casal, primero, todo lo que paga usted impuestos es usted y la empresa por usted en cotizaciones sociales. Y ahora le vamos a decir y a desglosar, de esto que paga usted impuestos, esto es lo que paga usted cada mes para el sistema sanitario. Esto es lo que paga usted todos los meses de su salario para las pensiones. Esto es lo que paga usted para educación. Y a lo mejor mucha gente se plantea y decía, hombre, es que para todo esto que me está costando a mí al mes la seguridad social es que me pago el mejor seguro privado y no tengo que esperar colas y puedo llevar a mis hijos con este dinero a este colegio o hubiera podido tener unos ahorros invertidos en un buen fondo o en la modalidad de la alternativa de inversión que yo quisiera y tener garantizado mi jubilación con una revalorización mucho mayor que la que me vaya a ofrecer el Estado. Yo creo que eso sería fantástico. Así que, bueno, pues aplaudo a Pablo Casal. Además, eso corregirá un lenguaje erróneo que planteamos y es que en España la sanidad es gratuita. Exacto. Sanidad que va a ser gratuita. Sí, gratuita. La sanidad es carísima. Cuesta un dinero que nadie imagina o que la educación es gratuita. Exacto. Habla sobre la plaza, lo que cuesta cada plaza de universidad porque la gente cree que paga lo que cuesta las mil y pico los mil euros de matrícula. No, no, no. Que luego lo demás hasta 10.000 creo que está por 10.000, 11.000. Eso se paga luego también con impuestos. Es un coste. Son impuestos, o sea, no es gratuito. No es lo que llamaríamos gratuito instantáneo. O sea, es decir, que usted cuando se matricula efectivamente solo paga eso. Pero usted ya lleva pagados para su educación algo que hay en una bolsa a la que usted no tiene acceso ni puede cambiar que es la bolsa de los impuestos. Pero que lo pagamos todos, vayas a la universidad o no. O sea, tu hijo no quiere ir a la universidad y hace una formación profesional que es más barato pero yo estoy pagando a una bolsa, vaya mi hijo a la universidad o no vaya. Sí, que sí. Y de nuevo, y las cotizaciones para las pensiones. Y vaya a la seguridad social o no vaya. Exacto. Yo, mi caso, y además a mí no me duele emprendas en decirlo, yo me pago mi seguro privado además de tener la seguridad social pero yo el que uso es el seguro privado. Nos pasan muchos. pues sin pisar la seguridad social que llevaré 20 años, 25 años pero a mí me la quitan coactivamente. Te gano, te gano, en años te gano. Vamos por bloques, por ejemplo, hemos tenido esta semana aquí en el programa de la mañana de Federico a los dos representantes, más representantes económicos del PP y de Ciudadanos, La Calle y Tony Roldán. ¿Han hablado por un lado de impuestos en general y esto es lo que pasó? Hemos propuesto una rebaja de un punto del tipo máximo del IRPF pero ayer anunciamos y eso era lo importante de verdad y donde está realmente la apuesta de Ciudadanos es en una deducción de 1.200 euros para las familias en el IRPF. Para familias. Hay que bajárselo a todo el mundo. Yo no comparto en nada la idea de que lo que hay que hacer es decirle a este sector sí porque está de moda y este señor va a seguir sufriendo un expolio fiscal. Bueno, sobre esto en particular es decir, todos quieren bajarnos los impuestos menos la izquierda por supuesto. Estamos hablando del centro-derecha. En el centro-derecha los tres quieren bajarnos los impuestos lo que pasa es que de distintas formas por ejemplo voy a introducir a Vox para que podamos hablar un poco de los tres y los que os creéis o que no os creéis que es hacer un tipo único por debajo de los 60.000 euros y otro tipo para los que ganan más de 60.000 y fijar una cantidad en la que no te quiten nada pero no que no tengas que pagar luego en mayo sino que no te quiten desde el primer euro o sea, si tú ganas por ejemplo 14.000 euros al año no tienes que pagar nada cero desde el primer momento no tienes retenciones por lo tanto luego no son los que no tengas que hacer la declaración sino que no tienes que pagar. Estos son los tres planteamientos yo veo que Ciudadanos lo que quiere es bajar los impuestos pero añadir que algún sector sea más beneficiado que otro hay pues pobrecitos estos los de qué sé yo es que no quiero centrarme en nadie pero bueno la familia o los de la cerámica o los del acero o los de no sé qué oiga no ¿por qué no la floristera de mi barrio o mi abuela? porque eso al final lo que haces es continúas manteniendo una parte importante de la sociedad productiva del sector productivo en España castigado a impuestos que además necesitas castigarles igual incluso un poco más para poder mantener esas gabelas a otros esas reducciones de impuestos a otros a mí el planteamiento que me parece más lógico de los tres es el de Daniel Lacalle que lo que quiere es reducir impuestos ¿por qué? por el ejemplo que le pilló en aquella entrevista a Tony Roldán Tony Roldán le quiso afear a la calle ¿vas a hablar del corte inglés? exacto ahí lo tienes a mí me gustan mucho las rebajas del corte inglés pero tenemos que hacerlo de manera moderada porque luego es que lo que pasa es que no podemos cumplir y la gente te deja de creer tu discurso le llama a las rebajas del corte inglés ¿por qué hace rebajas del corte inglés? porque vende mucho más gracias gracias es un gran ejemplo es que no puede ser más claro efectivamente ¿qué pasa? ¿qué le pasa a esos políticos que han bebido de la socialdemocracia tanto tiempo y que tienen el discurso socialdemócrata metido en la cabeza y que creen que el mercado el libre albedrío la libertad de la gente no va a hacer que esa actividad se genere se florezca porque tengan más libertad más flexibilidad no estén sujetos a esas tasas impositivas tan altas pues que creen que si les dejas esta libertad a la gente al final van a aprovechar todos para pagar lo menos posible y se te va a caer el estado porque no vas a tener recaudación perdone la calle confía en la sociedad confía en el mercado confía en la inversión y dice si conseguimos poner una fiscalidad mucho más baja que atraiga la inversión que permita que cada vez más actores intervengan en el mercado que haya gente que pueda emprender tener pequeñas empresas que vayan creciendo hasta convertirse en grandes multinacionales esto redundará que más riqueza como en el corte inglés pues más gente trabajará más se recaudará y podremos cumplir con absolutamente todo el mundo este es el discurso que me gusta a ver profesor incluso más que el del box a mí vamos todo lo que sea bajar impuestos sí donde hay que firmar y firmo y aquí paz y allá gloria me parece absolutamente deleznable cuando los impuestos se seleccionan en función de actividades productivas porque eso es una forma de derruir el mercado desde luego ahora dicho eso encuentro un un planteamiento algo diferencial salvo que sea muy coherente con la no exención al núcleo familiar a la familia sobre todo si hablamos de familia con hijos sí 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 claro entonces que la familia se considera una unidad de sociabilidad de la sociedad es decir la sociedad es lo que son las familias porque no hay otro punto de aprendizaje que no se que no se considera que eso es causa justificativa por el bien social para exonerar de acuerdo entonces olvidémonos de los fines sociales pero de todos se acaban los subsidios a los desempleados se acaban los subsidios subsidios no pensiones los subsidios a los ancianos se acaba acabemos con todo eso y entonces eso sería coherente eso sería una financiación típica de economicismo o sea típica de que sólo lo económico es lo que cuenta y por lo tanto no reconocemos si la familia aporta algo a la sociedad porque es algo intangible es la sociabilidad y entonces tampoco reconozco los que tienen que percibir un subsidio porque su nivel económico está por debajo del umbral de la pobreza o porque simplemente se han quedado parados los últimos seis meses entonces eso para que sea coherente hay que llegar hasta el final y si no estamos no estamos digamos maniobrando sobre los ingresos pero sí sobre el gasto y a mí me da igual que me exoneren del ingreso o que me den el gasto por lo tanto a mí me da la impresión de que esa cuenta saldría un poco complicada claro en el discurso de la calle volviendo al debate y cogiéndole la palabra al profesor al final la calle lo que decía es yo quiero bajar todos los impuestos a todo el mundo pero porque quiero bajar el gasto evidentemente bueno es que si no una cosa sin la otra no podría ser que pasa que eso también lo hace Vox que Roldán que Roldán sigue teniendo ahí partidas de gasto que quiere mantener e incluso subir y respecto a lo que decía de Vox por hacer un comentario a mí siempre cuando se debate sobre los tipos del IRPF o los tramos que debería tener la progresividad el tipo único y todas esas yo siempre reflexionaba el tipo único ¿por qué se destierra tanto del sistema o de las propuestas? porque sería el más progresivo de todos porque si tú ganas mil das un 20% sobre mil y si ganas mil millones das un 20% sobre mil millones que ya será muchísimo más que los mil quiere decir que conforme vayas ganando más y te ponen el mismo porcentaje al final vas pagando pero no es tan progresivo como varios tipos cuando el impuesto progresivo se introduce en la imposición directa la imposición sobre la renta se hace en virtud de lo que cada unidad monetaria aporta de bienestar a la unidad que se sacrifica pagando el impuesto entonces el sacrificio por pagar un 5% de la renta cuando la renta son 900 o 1000 euros es un sacrificio mucho más alto porque es de bienes muy esenciales que el 5% del que tiene una renta de 10 millones que lo otro es el bienestar es de bienes superfluos y basado en eso pero voy a hacer de abogado del diablo entiendo el razonamiento esto viene de la origen no es mío pero es que ese es un razonamiento en el que yo creo que a lo mejor me aventuro demasiado se hacen trampas al solitario porque evidentemente si habláramos de un tipo único por poner un ejemplo del 15 o del 20% evidentemente al que gana 900 euros un 15% es un bocado extraordinario de lo que gana pero es que al que gana 10 millones de euros ese 15% es muchísimo dinero también eso está claro si a ese que gana le quitas la mitad directamente le has subido hasta el 50% eso ya sí que le fastidia pero sigue siendo muchísimo dinero y si no aquel que se haya comprado una casa sabe que no es igual pagar el 21% de un coche que pagar el 21% de una casa que no se paga se paga el 11% porque como te cobran el 21% la has liado porque estás hablando de cantidades mayores yo bueno ahí lo dejo yo creo que esto debería ser algo que se podría debatir yo creo que el 15% de 20.000 euros está pagando mucho más no en neto sino en proporción está pagando mucho más que si pagas el 15% de un millón bueno pues el 15% de un millón son 150.000 euros no ya pero no pero la proporción en función de lo que ganas o sea vamos a ver ¿qué se puede hacer con 150.000 euros? la teoría si yo no estaría ni en acuerdo ni en desacuerdo pero la teoría es que cuantos más tramos hay es más progresivo porque por algo será y si los haces cada 10.000 euros de subida pues todavía más progresivo pero al final lo que haces es generar una voracidad fiscal respecto a lo que es la renta porque el que gana un millón no se lo regalan se lo trabaja y ese que se lo trabaja también dice oye ¿por qué a mí que trabajo tanto como el que gana me tienes que meter un 50% sobre el fruto de mi sudor y de mi esfuerzo y de mi creatividad? El enfoque solo puede justificarse si lo haces desde el lado del bienestar ¿qué supone para el bienestar de un sujeto el pago del impuesto? ¿de qué se priva? y entonces cuando uno se priva de bienes esenciales para su vida supone que es una gran privación es un gran sacrificio el que tiene una remuneración tan alta que la privación es que no pueda cambiar el coche cada año pues eso sí, afecta hombre, claro que afecta al que paga le afecta siempre pero desde el ángulo de pérdida del bienestar a nivel micro es sin duda menor pérdida de bienestar que al que le impide el bocadillo de la tarde ¿no? entonces yo lo que o sea entre bajar al 40 al 40 y pico como dice Ciudadanos o que haya dos tipos solamente para menos de 60 y más de 60 dejando exentas no saben no saben la cantidad pero ponte que fueran 14.000 o 15.000 o 12 que son los primeros eso no lo han dicho ¿cuál es lo que te parece primero que se puede hacer porque es que aquí claro luego está lo de que el que no ha gobernado ni gobierna ni tal pues es mucho más fácil rellenar o sea el papel lo aguanta todo ¿no? pero luego hay que ir un poco más a la realidad ¿cuál te parece más realista? más realista más realista o lo que a mí me parecería más justo dando pero que se puede hacer dando por supuesto vamos a ver las escalas no hay razón especial para que no aceptes cualquier escala o sea asumida la progresividad del impuesto es decir eliminado el tipo único entonces ya no tiene sentido que discutas si dos tramos o si cinco tramos porque si lo que te está preocupando es que la confiscación que hace el impuesto se ajuste mucho a a eso que llamamos bien mayor bienestar pues entonces la pergrullada sería decir cuanta más escala es mejor porque se adapta mejor a las capacidades de a las capacidades financieras a las capacidades tributarias de cada sujeto pero eso tampoco puede ser entonces cortas en dos cortas en cuatro a mí me preocupa más el principio y lo que me preocupa es que hasta ahora por ejemplo ya estamos sentados en que no hay otro sistema tributario más que el que tenemos y entonces discutimos no el IVA porque eso Europa es la que acabará decidiendo cuántos tipos de IVA tiene que haber entonces discutamos el IRPF que es el más sensible porque no discutimos el impuesto de sociedades que eso sí que no tiene ningún sentido la sociedad no siente nada cuando paga impuestos ¿quién siente pagar impuestos en una sociedad? los accionistas que son beneficios de menos que reciben entonces si usted ya está dispuesto a que paguen impuestos en renta espere usted que la sociedad distribuya sus beneficios en dividendos a los accionistas ya pagarán por el dividendo pero porque tiene que agravar la percepción la generación de beneficios en la sociedad entonces no tiene el accionariado no tiene ningún incentivo para tener caudal para las inversiones bueno ya el profesor no hombre es que está ahí es que está ahí pero en ningún país se ha atrevido a hacer eso nadie se ha atrevido por eso que eres el innovador vamos acabas de hacer aquí la innovación pero ha dicho una cosa el profesor que a mí me parece formidable que es parece que el sistema impositivo que tenemos no se puede cambiar y no hay otro posible y lo que nos vamos dando cuenta gracias a Dios es que de repente la sociedad despierta y ve que el impuesto de sucesiones es injusto si nos vamos a la letra pequeña y lo llevamos a un juez independiente probablemente nos diga que es ilegal porque se graba de nuevo por lo mismo otra vez el mismo bien estás fastidiando el ahorro estás fastidiando las herencias estás fastidiando todo el trabajo de una vida que se ha basado en poderle dejar algo a tus hijos y nos damos cuenta de que el IRPF al final pues para algunos puede resultar injusto que cada vez que hay un catastrazo te suben la vivienda que si te paras a pensar y echas números que en libertad digital los hemos echado resulta que de todo el dinero que tú percibes en neto ya te estás dejando un 20 un 30% todos los meses en pagos de impuestos cada vez que echas gasolina cada vez que enciendes la luz cada vez que te fumas un cigarrillo que te tomas una copa que haces la cesta de la compra que en fin que te vas al cine es que estamos o sea el sistema impositivo la presión impositiva en España la cuña fiscal es tan absolutamente enorme que sí que dan ganas de decir oye ¿por qué no lo hacemos todo más sencillo? dos tramos pues dos tramos un tramo pues un tramo el IVA oye si el IVA fuera un poquito mayor y el IRPF notablemente menor a lo mejor estaríamos en un sistema mucho más progresivo ¿por qué? pues porque los bienes a los que puede acceder el que gana un millón de euros al año no son los bienes a los que accede el que gana 10% no o pagará un 30% pagaría más porque consume más o el 4 o el 4 como el 4 no yo digo un IVA un IRPF más bajo para todos pero un IVA en lugar del 21 del 30 pero todos tendríamos más poder adquisitivo ahora si yo soy millonario me voy a comprar un Aston Martin no me voy a comprar un Seat Ibiza y yo por el Aston Martin pagar un 30% que será un precio todavía mayor quiero decir que se pueden ordenar los impuestos de otra manera ahora sí bajando al barro que era lo que pedía Carmen considero dificilísimo que ninguno de los partidos que pueda acceder al poder vaya a tomar en cuestión cualquiera de estas iniciativas seguiremos teniendo tramos de IRPF seguiremos teniendo el IVA nosotros podemos seguir haciendo por supuesto nosotros intelectualmente podemos hacer lo que queramos y lo vamos a hacer ahora con las pensiones y la razón la razón de que no se admitan es porque a los gobiernos no les interesa exacto porque tienen que gastar porque si tuvieran una radiografía todos los ciudadanos una radiografía clara de todo el volumen impositivo a los que estabas refiriéndote hace un instante esto sería tendríamos una revolución esto sería una revolución por lo tanto a los gobiernos no les interesa y pregunto yo en los años 80 Nicolás Caldor habló de un impuesto único sobre el consumo esto ningún país ha aceptado un solo impuesto en todo el sistema fiscal sobre el consumo y además tenía un argumento que no puede ser más sincero es decir es que cuando la base tributaria debe ser lo que sacas de la hucha es decir lo que gastas no lo que metes en la hucha que es producción o sea penalizar la producción esto es caótico para los países entonces el argumento es que no por qué no entonces desde el año 80 que planteó esto Caldor ningún sistema fiscal le ha hecho caso porque no interesa tendrían menos dinero para gastar no eso depende primero tendría que gastarlo mucho mejor eso es cierto pero es que acumular en un solo impuesto todos se darían cuenta de cuánto impuesto pagan exacto y eso no interesa eso es como la carta que a saber si nos llega para que veamos cuánto pagamos que era la misma que quería mandarnos Bañez y luego dijo mira que si les mando la carta de las pensiones y se dan cuenta realmente de que no van a cobrar lo que pensaban bueno escucharme que os interesa mucho hombres de seguidores del programa que son muchos y los que estáis aquí que os voy a contar una cosa muy interesante del corte inglés moda moda del corte inglés un acierto seguro temporada tras temporada es una forma de entender la moda en todas sus visiones por seas como seas además encontrarás lo que buscas para sentirte totalmente a gusto con lo que vistes si tu estilo es más clásico o más innovador aquí tenemos esas prendas representativas de tu personalidad si lo que buscas es la vanguardia las últimas creaciones y lo más atrevido lo tenemos eres más casual o prefieres un traje impecable el corte inglés en el corte inglés vas a poder vestirte como tú quieras y siempre acompañado de todos los complementos que darán ese toque definitivo a tu look si de moda hombre se trata somos lo que deseas todos los hombres todas las marcas en un único lugar el corte inglés bueno hay muchísimos temas que nos hubieran interesado pero muy ligado a los impuestos está también el asunto de las pensiones hay distintas ofertas también en este caso más o menos conocemos las de PP y Ciudadanos que son mejorar el que tenemos introducir novedades en el que tenemos y el radical de Vox más radical digo no porque digo más novedoso que es no 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 o sea empecemos ya desde la gente que va a acceder a su primer trabajo empiecen ya a dedicar una parte de sus cotizaciones a un plan privado y otra parte a un plan público con lo cual iremos hacia un sistema mixto pues cuando toque de momento la gente que accede al primer empleo ya por ejemplo en el 2020 ya empieza con ese sistema y eso se va pues alargando en el tiempo hasta que toque yo sinceramente no sé si eso es posible así todo eso en Chile lo fue como se ya en Chile lo fue en Chile lo fue bueno también en el Reino en el Reino Unido también tienen una una parte que es digamos que el gobierno te da que el Estado te da y luego tú puedes dedicar otra parte a hacerte tu propio plan en este caso además en el de Vox son unos tú lo metes en un lugar que está más o menos garantizado o sea no sé bueno es un poco es completo pero un poco para mí todavía un poco confuso no acabo de entenderlo muy bien cómo va cuando se habla de lugares garantizados mucho cuidado porque no hace mucho la crisis financiera donde estaba todo garantizado ya ya pero bueno de hecho el día de ahora todo el mundo se sujeta con los depósitos al fondo garantía de depósitos ponte que volvamos a una situación como la de aquella pero eso tiene un límite exacto esa garantía en todo caso cómo veis cómo presenta cada uno la necesidad bueno esto es prioritario y sin embargo no hablan pero bueno es prioritario que tenemos un sistema público de pensiones que no llega a los 10 años vivo que cada vez hay más pensionistas por supuesto nos encanta porque ahí vamos a ir todos vamos a vivir más y cada vez se gasta más en pensiones y no entra nadie por abajo vamos no entra lo suficiente con lo cual ahí ya mira el otro día salió un reportaje ahí en España ya no sé si dijo mil pueblos en los que hay más pensionistas que gente trabajando más pensionistas que nóminas bueno pues esta es la situación ¿cómo lo arreglamos esto? la situación es muy compleja o sea al que propone a mí me parece muy bien la idea del dualismo en el sistema en el sistema público y sistema privado o de capitalización a mí me parece bien el problema es desde ahora hasta que se hayan muerto los actuales pensionistas es esto que por ejemplo Vox dice esto a partir de ya los más jóvenes el que tenga ya acceso el año que viene a su primer empleo dedica al 50% a ya lo he encontrado administradoras de fondos de pensiones se llama así AFP el 50% y el otro 50% al sistema de reparto clásico bueno entonces en ese sistema a mí lo del 50% a administradoras de tal perfecto ahora que la cotización que hoy está haciendo ese señor a la seguridad social disminuya en un 50% es decir que habrá un 50% menos por eso significa que el sistema no puede pagar las pensiones de hoy exacto cómo se rellena el sistema para hoy para nosotros el problema es que tú le das para ti para mí que venimos ahora tú que estás cobrando y yo que verás el baby boom o sea que eso cómo nos vais a pagar eso es muy es muy complejo es muy complejo yo empezaría date cuenta lo que pasa es que eso no ganan las elecciones y dicen lo que puedo decir yo no se comen una rosca fíjate que la calle puso el problema encima de la mesa y le dijeron que quería rebajar las pensiones y todo el mundo dijo que lo que quería era rebajar las pensiones un 40% un 40% entonces quería decir que fue lo que hizo Grecia y lo que hizo Portugal yo creo que aquí la transparencia sería muy muy adecuada muy recomendable muy recomendable o sea está claro que el sistema tal como está hoy no se sostiene eso no hace falta hacer cálculos entonces primero limpie usted el concepto de derecho a la pensión y que no haya la calle hablaba de los favoritismos no no que no sea que por dos legislaturas en el parlamento tengas derecho a la pensión completa porque si todos tienen que cotizar 35 años con 8 a un parlamentario le es suficiente limpie usted lo que no son pensiones que más cosas puras y segundo pero que más cosas no son puras ahí quitarías por ejemplo orfandad viudedad las no contributivas no las no contributivas por supuesto las no contributivas las deben si quiere el estado atenderlas que a mí me parece muy bien que las atienda las atienda con cargo al presupuesto pero no a la caja de las pensiones entonces que usted considere que aún así no puede sostener entonces públicamente diga el sistema está en crisis pues a lo mejor se calculó mal del principio hemos metido muchas veces la mano en el saco de las pensiones para sacar para cosas diversas nos confesamos públicamente entonces no puedo cumplir con mis obligaciones dígalo dígalo porque si no vamos a pensar que es una farsa diga que no puede cumplir y puestos a negar derechos que tienen los pensionistas mire que derecho es el que menos puede perjudicar a la gente entonces en vez de reducir la pensión a lo mejor causará menos daño personal el que en vez de jubilarse a los 65 que no es a los 65 a los 62 63 de media pues que usted diga que se jubilen a los 68 o a los 70 aquí que yo sepa nadie ha muerto agotado nunca por el trabajo entonces sobre todo facilitar que el que quiera seguir siga bueno pero que no perciba la pensión entonces o sea o bien que le aumente usted la pensión al final lo que se trata es que la sangría de la pensión que es el pago del derecho que tiene el pensionista a percibirla que puede demorarse un tiempo para que haya una etapa tres cuatro años y en vez de 63 decides pues que a los 66 bueno pues habrá tres años donde no habrá ningún pensionista nuevo la tasa de reemplazo ahora mismo de la pensión que es lo que le queda una vez que cobra la pensión o sea el porcentaje del poder adquisitivo que tenía es decir si tú ganabas mil ahora mismo en España está en el 80% si ganabas mil ahora llega la pensión y cobras 800 de media te baja un 20% bueno pero esto es lo más esto es actualmente es el más alto es el más alto de la Unión Europea si se hiciera un ejercicio como decía el profesor de transparencia e igual que con el tema de los impuestos se permitiera que además está obligado el Estado a hacerlo por ley y no lo hace a informar a todos los ciudadanos a los trabajadores a los contribuyentes de cuánto van a cobrar de pensión si siguen con ese salario y se jubilan a los 65 un ejercicio de decir vale yo si sigo por aquí voy a cobrar tanto eso hay una página web donde lo pones pero el Estado no le quita el efecto de la inflación no le quita la cotización y de repente tú pones cuánto vas a cobrar y te dice que vas a cobrar 5000 euros al mes y la gente dice ay que bien que fenomenal que fantástico y luego otro dato añadido más del 40% de los pensionistas se han enterado de cuánto iban a cobrar de pensión el día que recibieron la primera paga estamos hablando de casi la mitad de la gente que se jubila en España que cada vez son más el 40% conoce cuánto le queda de pensión el día que cobra la primera paga hasta que no se jubila y no cobra la primera no sabe cuánto le iba a quedar y de media estamos diciendo que es el 80% pues oye si tú a la gente le dices cómo está el sistema si tú a la gente le dices que ese 80% como no ha cambiado nada en 20 años va a ser el 50% es decir que tú dentro de 20 años el que se jubile dentro de 20 años como pueda ser mi caso no va a tener una tasa de reemplazo del 80% sino del 50% es decir que si has terminado tu último saldo era de 1000 vas a cobrar 500% a lo mejor ya saldría del ciudadano medio de a pie enterado el abrirse un plan de pensiones el empezar a invertir en fondos de inversión y no enfiarlo todo a Papa Estado ¿por qué? pues porque Papa Estado como bien recuerda siempre el profesor Raga no te garantiza que lo que tú estás cotizando te lo va a guardar entonces ese joven dice ¿qué narices? pues si me vas a dar la mitad no me cobres tantas cotizaciones como por supuesto pero hacia ahí tenemos que ir yo entiendo que no es una cosa que de la noche a la mañana puedas hacerlo porque al pensionista que cobra hoy la pensión le vas a pegar un rejonazo del 30% pero es que por eso esto de Vox es que bonito que lo voy haciendo ya pero no pienso en cómo hago para que el profesor Raga siga cobrando su pensión si ya las cotizaciones que van a ir entrando son la mitad de lo que entraba y planteo no bajarían un 50% pero si tienen que ir bajando si queremos ir hacia esa transición y hacer sostenible el sistema y hacerlo sostenible de una manera que además pero a nosotros ya no nos queda tiempo para hacer no pero progresivamente algo hay que sacrificar es como el déficit de tarifa hay que pagarlo claro a los del baby boom no nos vais a fastidiar ahora a los jóvenes que hay que provocar un sacrificio sin duda pero por eso decía yo cuál es el sacrificio que no tiene solución y el que lo único que le dicen es espere unos años pues hay una solución intermedia profesor que es la reforma que hizo Fátima Báñez reforma refrendada por un gabinete de expertos extraordinario que vuelva a lo mismo también han estado aquí en esta casa y en estos micrófonos contando cómo fue aquella negociación y en la que se hizo un índice de sostenibilidad se hizo un nuevo plan para que pudiéramos alargar durante algunos años más el actual sistema sin que hubiera una quiebra pues o un quebranto mejor dicho aquello era aquello era una aproximación al problema muy clara pero se lo cargaron en cuanto hubo de todas formas Luis Fer era demasiado lenta para mi modo de ver yo creo que eso no puede ser y que en un año desaparecerán seis meses más de prolongación y otro año otros seis meses más de prolongación en la edad de jubilación creo que era muy lenta eso yo lo hubiera hecho pero mucho más rápido simplemente porque con rapidez tú capitalizas capitalizas porque tienes ingresos y en cambio no tienes nuevos gastos ahora bien cuidado con los con las medias las medias son criminales y en esta materia la tasa de reemplazo o de reposición lo del 80 de media esto muchísimos te saldrían diciendo bueno pues a mí apenas llego al 40 o sea un catedrático de universidad se jubila a tiempo completo se jubila y a partir de ese momento cobra no llega a la mitad de lo que cobraba en activo y son muchos y no es porque se le tenga manía a los catedráticos de universidad es que dada la acción que establece la máxima la pensión máxima porque la pensión máxima no está en función del salario máximo entonces la pensión máxima a las dos mil no sé cuántos euros mensuales en este momento eso está a menos de la mitad del salario mensual de muchísima gente que ha cotizado en cambio por sus sí profesor pero si atendemos a las medias y disculpe no 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 si la media es la media eso está claro la media lo que te hace es orientarte la tendencia si tú comparas la media de España que es el 80% aunque se den esos casos que evidentemente pues si la pensión máxima son dos mil euros aquellos que están cobrando seis, siete, ocho, diez diez mil euros al mes pues se le baja mucho más del 40% y mucho más del 50% pero si miramos en otros países de Europa que la tasa de reemplazo media o de reposición está en 50% 40% esos casos a los que usted alude pues serán todavía más gravosos el problema es que en estos otros países desde que entras en el sistema sabes que eso es así entonces dices o yo dedico parte de mi patrimonio y de mis ahorros a garantizarme un poder adquisitivo en el futuro y las autoridades no graban esos ahorros de la manera en que lo graban en España y no te ponen las trabas que te ponen en España para que puedas hacerte no solo tu plan de pensiones sino tu plan de ahorro tu plan de inversión tu agencia tu cartera tu cuenta de valores lo que quieras si te pidieran o te facilitaran hacer eso oye todos oye que mi tasa de reposición pública es un 30% vale pero es que yo como he ahorrado desde que entré en el sistema y lo he invertido resulta que es que ahora gano más de lo que ganaba eso ya no lo tenían que haber dicho hace mucho porque el sistema de pensiones ha ido sufriendo modificaciones que antes eran siete años por ejemplo para tener en cuenta de tu salario luego son 15 ahora 25 años o sea no he dicho mal o sea años para el cálculo de la pensión y todo eso lo que ha significado es una reducción de la pensión por supuesto y cuantos más años y poco a poco sin que nos demos cuenta lo tonto nos han ido modificando todo eso bueno una vez nos enteramos mucho porque Redondo rompió con González y se fue del PSOE y del UGT o sea que casi nada fue aquello la primera reforma pero bueno que luego esta última ya son 25 y nadie se atreve a decir que la siguiente será toda la vida laboral para que se rebajen y eso significará un recorte de nuevo y habrá sido sin enterarnos pues más vale que nos lo vayan diciendo para que la gente vaya tomando conciencia de lo que hay pero en esta espiral de despropósitos hay uno que ya sabes que a mí me preocupa mucho el lenguaje porque el lenguaje influye y es que el Estado cuando habla el Estado es el gobierno bueno el Estado jamás ha hablado yo nunca le he oído nada al Estado nunca el Estado pero el gobierno cuando habla de las pensiones habla como gasto social pero que me cuenta usted esto es una obligación financiera no un gasto social desde luego gasto social es el que usted es un contrato claro es el que usted hace todos los viernes estos que nos tiene hasta las narices gasto social es lo que usted da a un pensionista no contributivo eso es gasto social bueno pues se nos acaba el tiempo profesor muy bien que disfrute de la Semana Santa el tiempo es breve y hasta la próxima Luis Fer ala mañana nos vemos a la misma hora ¿cómo se llama? de dos a tres tu dinero nunca duerme tu dinero nunca duerme exactamente en los mandos técnicos ha estado Víctor San Román como siempre en la producción Naya Pertusa y Marta Galindo tu dinero nunca duerme y el sábado que viene Economía para Todos que aquí no descansamos ustedes sí los que puedan que descansen que empieza la Semana Santa bien Santa Semana Santa venga gracias por estar ahí Economía para Todos con Carmen Tomás